Como hace información, al menos 10 colmados fueron allanados este viernes en la comunidad La Victoria, en el municipio de Santo Domingo Norte, como parte de los operativos para desmantelar la red que estafó al Estado y a los beneficiarios del programa Súperate. Nuestra compañera Yanis Fernández se trasladó hasta el lugar donde los agentes del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología realizaron las operaciones y nos amplía. Los fraudes se cometieron en diversas modalidades por los colmaderos, siendo el principal de ellos la clonación de tarjeta que luego cobraban los estafadores. Otra irregularidad es que los comerciantes pasaban la tarjeta y decían al usuario que no tenía fondo para quedarse con el beneficio. El Ministerio Público tiene la labor junto a la Policía de continuar con estas investigaciones. Nosotros esperaremos que estas investigaciones concluyan. No queremos interrumpir la labor de la Policía y el Ministerio Público. Se han hecho las denuncias del lugar. Tony Peña Guava, Dina Reynoso, cargo del Gabinete Ideales, han estado al frente de este proceso. Y nosotros, como siempre, con la mayor disposición de colaborar. 10 intervenciones simultáneas, encolmados como de este tipo, a través de los cuales se ha producido una estafa millonaria. En horas de la madrugada, amanecían haciendo cargos a las tarjetas. A pesar de los allanamientos, los negocios continuaron operando, pero fueron detenidas las personas a nombre de las cuales estaba registrado el servicio de Berifón. Lo primero que quitaron fue el equipo de cámara de vigilancia. Mi hermano está detenido porque es a nombre de quien está el Berifón. Y eso es normal, las autoridades apresan a quien tiene la responsabilidad de vigilar el Berifón. No, solamente se llevaron los teléfonos, el dinero, el Berifón, solamente. ¿Y hay personas detenidas? Sí, la propietaria. En el distrito municipal de La Victoria, muchos dijeron haber sido estafados. Mi abuela, mi bisabuela, cuando van allá a los colmados, a buscar pasar la compra, no hay nada. Un 70% hemos sido estafados y agravados. En estos campos aledaño de aquí, cuando vienen a llegar aquí al pueblo, ya los delincuentes le han hecho el daño. Las autoridades indicaron que las requisas continuarán a través de este operativo que han denominado Solidaridad 3.0, hasta desmantelar la red que, según ellos, ha provocado una estafa millonaria al Estado y en perjuicio de los beneficiarios de la tarjeta Súperate. Desde la Comunidad de La Victoria, en República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro.